¡Negro, marrío! ¡Empieza el juego! ¡El tripa! ¡El globito se queda corto! ¡El mismo tripa! ¡No se le sigue! ¡El globito se queda corto! ¡Rebote para el flaco! ¡También se queda corto! ¡Rebote para el bolito! ¡Una, dos! ¡La tiene Oscar! ¡Que se hizo un muño norteamericano! ¡Uno pa' uno! ¡Ostas! ¡Ale, Claudio! ¡Gira con la tabla, pero falla! ¡Quién la tiene! ¡Yo la tengo y no te la doy! ¡La pertenece al equipo! ¡Kiki, Sasa! ¡Wilfrey! ¡Pasemos aquí dentro de la cabina! ¡Kiki, Sasa! ¡Wilfrey! ¡Pásale para la silla! ¡Pero va de la pierna a la tele, Junior! ¡Junior, toma el chamaquizo! ¡Otra vez, Junior, puede centrarme la calle a la Quine José! ¡Dentro, larga distancia! ¡Gripa! ¡Se queda corto! ¡Y en la pierna, yo los tengo! ¡La recupera Junior! ¡Dentro, larga distancia, Juniorito! ¡Se decide! ¡Y este es el momento bueno! ¡La pesa! ¡Esta es la pesa! ¡La verdadera pesa! ¡Pierre! ¡Y se apuerren Javiwui! ¡Vayan a revisar! ¡Julito Cámara! ¡La verdadera's 20! ¡A antoja! ¡La teórica! Kalau todo, letra! ¡La teórica! ¡Un jugador de la Verga Star! ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar! ¡La planeta con los dos pasos! ¡Nueve la pelota! ¡Lentamente! ¡Lentamente! ¡La tiene! ¡Clipa! ¡Clipa! ¡La tiene otra! ¡Por ese tramo meditante! ¡Un nuevo paso! ¡Con la torre! ¡El carácter bueno! ¡Está remolado! ¡Rebota con los cielos para Clipa! ¡Nunca! ¡Un beso! ¡Ahora! ¡Enquiloramos! Después de por aquí ¡Qué alquil a la delictina! ¡Ya lo recopilemos! Por el centro! ¡Se le paga con grima a clipa! ¡Se les sigue y le ponga la distancia! ¡Se le paga junto! ¡Un beso! ¡Vamos a la telama! ¡No tengo la pelota! ¡Lentamente! ¡Vamos a la vuelta! ¡Y Patrica! ¡Lentamente! Y pa' allí no sentaron ahí! ¡Juntos a palo de brindantes a través de la vida! ¡Hola, Lina! ¡Tira eléctrico! ¡Alecoma! ¡Dónde, Alecoma! ¡Alecoma! ¡Junior, Junior! ¡Junior, Junior, por las tablas! ¡Pero, vaya! ¡Le bota por los cederos! ¡Para el otro millón! ¡Alecoma, el sol, la restupro santa! ¡Caballete, don Cusolar! ¡Ocal, busca que pasar! ¡Los recuerdan al capu! ¡Pues pasa la mano aquí en el sur por el centro! ¡El sur con Julito! ¡Junito, burla uno! ¡Junito, burla dos a decirle de media distancia! ¡Pero, señora Corto! ¡Rebote por los cielos! ¡Para Junito! ¡Junito, busca que pasar! ¡Fruz para la marcha! ¡Rápido, medio acero va! ¡A José José, pase de fantasía! ¡Los él ni tatú! ¡Los él ni tatú! ¡El único hombre que te tatúe el capu de San Dito! ¡El capu de dos! ¡De los maras a la cruza! ¡Vamos! ¡Dos, Dios! ¡Cruce la cancha lentamente! ¡Dos, Diego, los to! ¡Dos, Diego, los to! ¡Él le pide mostrasele por la cantú, le ponen los to! ¡Jesús! ¡Vamos a centro de la media cancha! ¡Miquito el Chapo! ¡Con la tabla, Diego! ¡Vamos a poner a otro! ¡Vamos a poner! ¡Eso no! ¡Vamos a dar más! José con el balón José suelta la bomba de Trey Andy autotransmisión le tienen Diego junto es el jugador de los Andy Tatum Diego, ahí va a entrar a la jugada rápidamente, un canto es de empezar encuentra a Osta, Osta suelta la bomba de Trey y el canapá la regresa saca de bola de José Spur el canapá la regresa suelta la bomba de Trey y el canapá la regresa Osta suelta su cabellito Jesús, Jesús, entre todos va la tabla y este es el punto real Andy Rodríguez, tengo un coño por ahí la vida es José Armando de la Bola rápidamente, cruzando la mía de Carche encuentre en Osta, uno o dos pasos va la tabla, por donde es de un mes si quieres que de un carro, el carro está loco de los medios personal las 10 días rápidamente se monta su cabellito capatá, capatá, cruzando la mía de la cancha al más de la jugada un canto que pasa la vuelta a Osta Osta toque con Diego, otro Diego, otro frío contra 60 ten cuenta a Jeremy Jeremy Lee suelta la bomba se queda afuera el rebote para Junior a correr el equipo negro se bote su cabellito y vino a capatá, capatá, se queda afuera el rebote para quien yo la tengo atrás de la tira el pibe ya lo tiene ya lo tiene ahí está, bro, ya lo han tío No, abuto ya, tío le pido tiempo ahí no el menor vape el menor vape el menor vape por todos 695 pesos te da un verdadero líquido original por 695 pesos el menor vape no, abuto La tira y Genco votó. Genco va a dentro a todos. La bola sale por el bote y pertenece a Vosperos de la Unión. Suelta la bomba del 3 pero falla. El rebote para Mayo que se dio la hora de Gatito. Rápidamente con bota de Mastalenguando la cosa loca, José. José, con campeones, va a la tabla, se queda afuera. 38 por 30, arriba Don Calpero. 38 por 30, aquí se la lema. ¡Gracias!